Desde que comenzó a construirse un edificio, enseguida del de ellos, un grupo de vecinos al norte de Bogotá comenzó a ver cómo se agrietaban sus muros, hasta el punto que hoy sólo esperan el colapso total de su residencia. Los constructores del edificio nuevo dicen que el mal construido es su vecino, que es más viejo y más pequeño. Pero las autoridades concluyeron que el acusado, o sea, el edificio que se acaba de construir, es el que tiene que buscar pruebas de su culpabilidad. ¿Qué tal esto? Miriam Galvis concretó el sueño de vivir en su casa propia, pero antes de poder disfrutarlo se le convirtió en pesadilla. Me pasé en agosto del 2008, nos pasamos en diciembre de ese año, empecé yo a ver grietas. En un principio pensó que el problema se resolvía con un poco de pañete, pero las grietas avanzaban sobre su sala, su cocina, su habitación. Y buscaron la ayuda de los expertos de la ciudad. Ya en enero, terrible, febrero, marzo, ya en mayo, tocó llamar a la de PAE porque el edificio cada vez se deterioraba más. Pero el consejo de los técnicos fue el único que el nuevo propietario de una vivienda no quisiera oír nunca. Porque la de PAE los desalojó porque estaban corriendo peligrosas vidas. Miriam tuvo que desocupar su casa, pero al banco poco o nada le importaban los motivos. Tenemos problemas graves de habitabilidad y de seguridad del edificio, por lo tanto recomendamos su evacuación inmediata y la no ocupación por parte de los propietarios de ese predio. Pagando una deuda colmena de millón y medio mensual por algo que no tengo, por algo que, por un bien que me lo destruyó, falla y delgadillo. El apartamento falla porque los muros y techos estaban a punto de caer sobre los residentes y delgadillo porque por mínimo que fuera, los constructores del edificio contiguo, la empresa Falle y Delgadillo, pegaron las paredes de sus muros y a ellos le atribuyen el colapso de sus casas. Esto es el edificio de la de allá y este es el nuestro, está pegado completamente. Esos nueve pisos de presión sobre cinco pisos nomás y los está jalando físicamente. Nadie, absolutamente nadie responde, se tiran la pelota como hace aquí todo el mundo de un lado para otro. Versión que contradicen los constructores del edificio vecino, aunque hoy es imposible mostrar lo delgadillo de la separación entre los dos edificios y solo se ven las fallas. Luego tampoco es cierto que este esté pegado porque se dejó una junta de dilatación de dos centímetros. Se lo digo con absoluta certeza y las pruebas técnicas así lo demostrarán, porque el edificio Miosotis se hizo muy bien construido. El FOPAE asegura que su papel solo llega hasta determinar el peligro de colapso en la edificación, pero no llega hasta determinar sus causas. Para ello, según sus explicaciones, los mismos acusados deben conseguirse un estudio que determine su inocencia y caso cerrado. El edificio vecino, que es de donde se supone se proviene el problema, iniciará unos estudios para justificar si realmente el problema dependía de las escalaciones. Pero los expertos a los que contrató Fallis Delgadillo terminaron diciendo que su cliente tiene la razón. El edificio marcó a Benavides y tiene muchas deficiencias en la construcción y también incumplimiento normativo al momento de su construcción. El problema entonces quedó en manos de la asesoría de obras de la alcaldía menor de Usaquén, que encontró que el edificio nuevo sí le había hecho daño a su vecino el viejo, pero mucho menor al que motivaba las quejas. La infracción fue un incumplimiento en cuanto a los empates de Antejardín con los edificios colindantes. La multa a imponer es la máxima establecida, que para el efecto es la correspondiente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que suma 1.339.000 pesos. Aquí hay un tema que es un problema entre dos particulares, donde el tema de responsabilidades frente a los daños que se causen y la ejecución de las obras correctivas y preventivas se tendrá que resolver entre ellos. Como quien dice, el tubo tuvo la culpa y sin que la ley establezca cómo se debe contratar un estudio imparcial, a Miriam Galvis solo le queda esperar a ver los muros de su casa en el suelo. Ese es el derecho inmobiliario. Al acusado le toca conseguir las pruebas que demuestren su culpabilidad y siendo así las cosas es bastante probable que no las encuentre.